Los países de la CELAC reunidos en Chile reiteraron el apoyo a la Argentina por la causa Malvinas y reclamaron que se retome el camino del diálogo. Además, Argentina denunció a Gran Bretaña por querer controlar el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida desde las Islas Malvinas. El ferrocarril Sarmiento ya funciona con total normalidad tras las tareas de remodelación y cambio de vías. A Aerolíneas Argentina sumó cinco nuevos destinos internacionales en Estados Unidos, Israel y China. El intendente de la localidad cordobesa de Villamaría condenó la decisión del gobernador de la SOTA de clausurar la antena local de televisión digital. Cuba recibió la presidencia pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños durante la cumbre de Santiago. La argentina Máxima Sorregueta será reina consorte de Holanda desde el 30 de abril. La película Texas sobre un homicidio sigue liderando el ranking semanal de taquillas con medio millón de espectadores. Ramón Díaz calienta al superclásico y afirmó que Boca tiene la obligación de ganar porque viene de atrás.